El incendio producido anoche en una antigua construcción ubicada en la esquina de Mendoza y España arrojó resultados inesperados. En relación al incendio que se produjo en la vivienda de calle España, esquina Mendoza, alrededor de las 12 y 10 horas se entrevistó a un hombre de 33 años, el cual mencionó que previo al suceso había ingresado un sujeto a la propiedad. Con los datos aportados, se montó un operativo y en la calle Entre Ríos se intentó controlar una persona con características semejantes, quien portaba una mochila oscura y un pasamontaña, oportunidad en la cual el causante extrae desde sus prendas lo que aparentemente era un arma de fuego y apuntó al personal policial amenazando que dispararía, para así emprender su huida. Luego se montó un operativo observando que cruzaba por diferentes patios de viviendas ubicadas en la zona, hasta lograr darle alcance en la calle Italia 120 aproximadamente. En ese momento se procedió a su inmediata aprehensión, constatando que se trata de un joven de 20 años de nuestra ciudad, el cual también se le secuestró una radio handy, una pistola de plástico, binoculares, un pasamontañas y un uniforme policial completo. Luego se lo trasladó a la sede policial. Siendo las 3 de la mañana, el aprendido se encontraba alojado en la alcaldía de la ciudad de Río Tercero y comenzó a arrancar y arrojar baldosas al personal policial, provocando lesiones en uno de ellos. Se logró reducirlo de inmediato y seguidamente se chequeó sus datos a través del sistema policial y se constató que posee pedidos de paradero por distribución y publicación de imágenes pornográficas de menores, medida solicitada por la Fiscalía de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Gracias. 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 Gracias.